Oiga, la locota va a ser un espectáculo show con la hija, la loquita. Vamos a darle un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para la hija. Vienen con la segunda parte del show. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que a ti lo amo, yo. Así se canta, Lenita. Un aplauso, un aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María María, ando sin calzones, calzones, llevo por mi cuenta y a cuenta, si no van a llorar.